Muy buenos días, hoy 17 de julio de 2024 damos gracias a Dios por un día más de vida de su presencia está siempre con nosotros porque nos permite abrir nuestros ojos en esta mañana hoy el Señor nos lleva a la palabra en Apocalipsis 5 vamos a leerla en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo que estaba escrito por ambas caras y que estaba cerrado con siete sellos y vi un ángel poderoso que decía con voz fuerte ¿quién es digno de romper los sellos y abrir el rollo? pero no había nadie ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de ella que pudiera abrirlo y leerlo yo me puse a llorar mucho pues no sabía encontrado a nadie que mereciera abrir el rollo y leer lo que decía entonces uno de los ancianos me dijo deja pues de llorar el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, ha ganado la victoria él puede romper los siete sellos y abrir el rollo luego vi a un cordero frente al trono con las cuatro criaturas y los ancianos a su alrededor parecía un cordero sacrificado tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra entonces el cordero vino y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono en ese momento las cuatro criaturas y los 24 ancianos se arrodillaron ante el cordero cada uno tenía una arpa y vasijas doradas llenas de incienso que son las oraciones del pueblo santo de Dios todos ellos cantaban una canción nueva al cordero tú mereces tomar el rollo y romper sus sellos porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste su cuello para Dios de todas las razas, lenguas, pueblos y naciones hiciste que ese pueblo fuera un reino y sacerdote para nuestro Dios ellos reinarán sobre la tierra luego oí las voces de millones y millones de ángeles que estaban alrededor del trono de las criaturas y de los ancianos ellos decían con voz fuerte el cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder y la riqueza la sabiduría y la fuerza el honor, la gloria y la alabanza escuché entonces a todos los seres en el cielo en la tierra, debajo de ella y en el mar que decían toda la alabanza el honor, la gloria y el poder sean por siempre para el que está sentado en el trono y para el cordero las cuatro criaturas respondían así sea y los ancianos se arrodillaban y adoraban Amén vemos como el Señor nos lleva un tiempo en el que el Hijo del Hombre los veinticuatro ancianos reconocían que sólo Él había obtenido la victoria y que Él era el digno y seguirá siendo digno el que está sentado en el trono y al cordero el cordero inmolado el que murió por ti y por mí el que sacrificó todo para que nosotros pudiésemos reinar juntamente con Él en lugares celestiales ¿Dónde está sentado tú? ¿En dónde está tu corazón? Permitido que la venda de tus ojos sean quitadas y caminar en obediencia al Señor para poder llegar al tiempo donde podamos dar gloria honra honra alabanza a quien lo merece tu adoración es genuina ante el Padre no hablo de una adoración de cántico sino una adoración de obediencia vivir como solamente Dios nos dice que vivamos dice la palabra que el cordero tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus y estos espíritus son el espíritu del Señor el espíritu de sabiduría el espíritu de inteligencia de consejo de poder de conocimiento y de temor del Señor porque Dios nos habla en su palabra que el es omnisciente y el es omnipresente el está presente en todas las naciones y vendrá a buscar a su pueblo y derramará justicia en las naciones muchos hemos escuchado que pronto vendrá que ya estamos a las puertas y pasa el tiempo pero sabemos que también tenemos un padre que quiere que ninguno se pierda y que todos podamos entrar después de uno más para el Señor abre estamos en un año de revelación un año en el que tú abrirás Señor para la mente de aquel que quiera recibir tu palabra Padre haznos dignos de recibir haznos dignos de ver y escuchar tu sabiduría tu consejo tu inteligencia tu poder tu conocimiento tu temor Señor y de glorificar tu santo nombre en todo tiempo y en todo lugar que brote de nosotros Señor sacrificio de amor de adoración genuino día a día llénanos más de tu presencia Señor venimos ante ti con un corazón contrito y humillado para que tú nos escuches como decía tu palabra en este momento para que esas oraciones que están en manos de los cuatro seres vivientes sean escuchadas por ti oraciones de los justos Señor te damos la gloria la honra la exaltación a ti que lo mereces todo llénanos más de tu presencia día a día Señor en el nombre precioso de Jesús gracias Padre Hijo y Espíritu Santo ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amén